Una vez más fueron cientos de familiares de los soldados conflictos de la 4ª División del Ejército de Aysén los que acompañaron en el tradicional desfile de juramento de la bandera que se realiza cada año para conmemorar el combate de la Concepción cuando 77 chilenos al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto murieron en un pequeño caserío de la Sierra Peruana en 1882 en plena Guerra del Pacífico. La asociación de esta celebración con la bandera se debe a un decreto supremo del Ministerio de Guerra de 1914 a través del cual se estableció que en esta fecha, cada año, los nuevos oficiales y suboficiales prestarían el llamado juramento a la bandera como un compromiso de servicio al país. El día anterior en la Catedral de Coyhaique los soldados se encomendaron a Dios para poder cumplir con alegría y generosidad el llamado a servir a la patria. Más que una bendición de armas, durante la misa celebrada por el Obispo de Aysén en unión con el capellán de la Cuarta División del Ejército los concriptos acompañados de sus familiares y amigos recibieron la bendición para que la protección y la iluminación del Señor acompañe a cada uno de los jóvenes soldados en su caminar. La vigilia de armas se remonta a la época medieval. En ella, los jóvenes, antes de ser armados caballeros, pasaban una noche en vela frente a las armas y arreos que iban a ser los distintivos de su clase. Esa noche, el futuro caballero meditaba sobre los deberes de su nuevo rango ante Dios que los miraba desde el altar. Esta costumbre se ha adoptado desde hace muchísimos años en todas las unidades del ejército chileno y es en esta tradición donde tiene sus orígenes el juramento a la bandera ya que existe un tiempo de oración y de meditación profunda del hombre frente a Dios consigo mismo y su bandera que recibirá de los labios de sus hijos la altiva y sagrada promesa de servirla fielmente. ¡Gracias! ¡Gracias!